Hola lectores, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Para aquellos que no me conocen y es su primera vez por aquí, mi nombre es Daniela. En esta ocasión les traigo este video que creo que me voy a arrepentir de grabarlo y va a estar un poquito difícil, pero realmente quería traerlo y es Mis libros pendientes por leer. Pero estos no solamente son pendientes, porque realmente pendientes tengo un montón de libros. Estos en específico son aquellos que yo planeo leer en este 2020 y que no debe pasar más de este año para que yo los pueda leer. Les voy a ir mostrando estante por estante aquellos libros de los que yo en serio creo y planeo leer en este 2020. Y voy a comenzar por este estante de aquí de Stephen King. Y aunque yo dije que no iba a leer ningún libro de Stephen King porque realmente no podía con él, aquí tengo en realidad bastantes libros que son un incentivo para pues animarme a leerlo y lo he logrado. Entonces uno de los libros que planeo leer de Stephen King es Cementerio de Animales porque realmente vi la película y me gustó bastante. Y pues aunque me dicen que es un poco creepy y de repente me va a dar un poco de miedo, quiero arriesgarme a leer este libro. Otro de los libros de Stephen King es It. De hecho yo este libro ya lo comencé y solo llevo que 100 páginas exactamente. Lo empecé a leer el año pasado cuando estaba esto de la película, pero luego pues no pude continuar leyendo. Así que sí, quiero terminar este libro este año. Y por último, esta es una compra reciente que de hecho la hice hoy que ya creo que fallé con mi reto de no comprar más libros, pero este creo que también puede ser una opción válida. Uno de mis propósitos para este 2020 es pues terminar de escribir mi libro y hay un libro de Stephen King que trata sobre todo esto de su proceso como escritor que es Mientras escribo y entonces yo quiero leer este libro porque realmente me interesa saber todo este proceso, cómo lo cuenta él. Y pues ya, este es el tercer libro de Stephen King que quiero leer este año. En este siguiente estante que está por aquí está una serie de libros que si ya vieron mi Bookshelf Tour, si acaso no lo han visto, les voy a dejar aquí y en la descripción el link para que vayan a verlo. Sabrán que tengo algunos libros de Cazadores de Sombras y yo no he comenzado a leer esta inmensa saga, así que yo este año quiero comenzar a leer esta saga de Cazadores de Sombras y no digo que voy a leer este año toda la saga completa porque realmente no creo hacerlo, pero así al menos la voy a comenzar y pues creo que está bien que yo diga que voy a leer este libro en este 2020. El siguiente libro que quiero leer es Gemina, yo ya leí Illuminae y me gustó bastante, quiero ver cómo sigue esta trilogía y la verdad es que esta trilogía me gusta bastante por su forma de cómo está redactada esta especie de chats, de mensajes y documentos y todo esto que lo hace súper fácil leerlo con imágenes y cosas así. Entonces este libro me llama bastante la atención. Y por último de este estante está Seis de Cuervos de Liv Bardugo que realmente este libro lo quiero leer desde el año pasado porque he escuchado súper buenas reseñas de este libro, así que le ando muchísimas ganas. Probablemente de hecho sea de mis primeras lecturas de este 2020 porque realmente quiero leerlo. Ya bajando vamos con este estante y me disculpan si se ve un poco desordenado pero es que aquí ya va aumentando un poquito la cantidad de libros que quiero leer de esta parte. Y voy a comenzar con Una corte de niebla y furia que es la segunda parte de Una corte de roces y espinas de Sarah J. Maas. Ya leí la primera parte, me gustó bastante y creo que son libros bastante entretenidos, así que quiero continuar con esta y si me alcanza y me da chance, terminar con la tercera parte de esta trilogía. Siguiendo con Sarah J. Maas, otro libro que planeo. La verdad es que en general esta saga quiero terminarla y es la de Trono de Cristal. Yo ya voy por este libro que es Reina de Sombras. Quiero terminarlo. Tuve un poco de problemas con el tercer libro. Creo que también este va un poco lento. Entonces voy a ver qué tal sigue toda esta saga pero en realidad quiero terminarla. Y eso incluye leer también Imperio de Tormentas que es ya el quinto libro. Yo todavía no tengo el 6 y el 7 pero si acaso me da chance pues los incluiría y si no pues me quedo con estos que ya tengo por acá. Siguiendo también con estos libros pendientes y sagas pendientes quiero terminar ya, por favor, este año la saga de Harry Potter. Yo voy por el cuarto libro, creo que voy más o menos como a la mitad así que me falta un poquito para terminar este libro. Con eso incluyo el quinto libro que es La Orden del Fénix. Me falta todavía conseguir los últimos dos pero estoy segurísima que este año yo termino la saga de Harry Potter. Me preocupa porque los libros que he estado agarrando están un poco grandes así que tengo que leer bastante para poder ir cumpliendo con estas metas de estos libros pendientes porque además este siguiente libro también está un poco grande y es El Temor de un Hombre Sabio de Patrick Rothfuss que es la segunda parte de las crónicas del asesino de Reyes que este libro en realidad sí está bastante grande las páginas son súper delgadas y son un poquito más de mil páginas así que esto va a estar bueno este 2020. Y por último en este estante este libro acaba de llegar hace poquito creo que un mes hace que conseguí este libro y es City of Ghosts de Victoria Schwab que ese es el primer libro que consigo de la autora en realidad me gustaría pues poder conseguir más y seguir leyendo más de ella pero ese año quiero leer este libro y pues conocer la pluma de esta autora. Voy ya por este otro estante aquí y debo decirles que hay un libro que no lo tengo pero si lo llevo a conseguir me gustaría incluirlo en estas lecturas y es el tercer libro de la saga de Percy Jackson de los dioses del Olimpo porque tengo la saga de los héroes del Olimpo tengo la de Magnus Chase y tengo varios otros que no puedo leer por no haber terminado la de los dioses del Olimpo entonces me gustaría pues no terminarla este año porque realmente la saga de Percy Jackson o sea es bastante extensa pero al menos si me gustaría incluir en mis lecturas de ese 2020 ese libro también siguiendo con estos libros grandes que pareciera que me encanta leer solo libros grandes planeo leer Juego de Tronos que es el primer libro de la saga de canción de Hielo y Fuego que este también comencé o intenté leerlo el año pasado pero no me salió muy bien creo que solo leí a ver aquí está 35 páginas así que definitivamente tengo que comenzar desde cero y proponerme leer y terminar este libro este año siguiendo mis metas quiero leer Legend de Mary Lou tengo los otros dos libros de esta trilogía pero no sé si puedo terminarla con tanto libro voy a ver si puedo si acaso me encanta pues hago ahí un cambio pero este libro si quiero comenzar a leerlo y leer por primera vez a Mary Lou porque de hecho yo nunca he leído un libro de Mary Lou voy a continuar con un instante en mi librero donde está la mayor cantidad de libros que yo planeo leer este 2020 y voy a comenzar con La Bailarina de Auschwitz que yo he leído maravillas de este libro las recomendaciones y todo y me dieron muchísimas ganas de leerlo creo que es un libro diferente a los que yo he leído puesto que yo no he leído de hecho ningún libro que trate sobre la segunda guerra mundial porque siento que no conectaban conmigo y este es el primer libro que yo he dicho que quiero leer y que trate sobre pues este mismo tema voy a continuar con un libro enorme que quiero leer desde el año pasado y que de hecho yo pensé que lo iba a leer el año pasado una lectura conjunta pero en realidad nunca se dio espero tal vez este año se pueda dar y poder leerlo con más personas si no pues me lo he leído yo sola y es Tan Poca Vida de Hane Yanagihara siento que este libro me va a hacer llorar muchísimo pero realmente quiero leerlo mucho saben que uno de mis retos de este año uno de mis propósitos es salirme de mi zona de confort pues como ya ven también estaba el de la bailarina de Auschwitz que está como fuera de lo que yo acostumbro a leer pues también quiero leer un poquito de clásicos y voy a leer 1984 de George Orwell que creo que este es un clasicazo muy recomendado por muchas personas y creo que este libro encaja perfecto en un must read así que este año será la oportunidad para esta preciosa edición así como tengo algunos libros grandes así también planeo leer unos pocos libros cortos que me ayuden a cumplir mi reto de lectura y quiero leer The Sun and Her Flowers de Rupi Kabur yo ya me leí el año pasado otras maneras de usar la boca y debo decir que fue un libro maravilloso a mí me gustó bastante a pesar de que tiene críticas bastante divididas ese libro lo amé así que este año le voy a dar la oportunidad a este otro libro y por qué no también este año voy a conocer la pluma de este autor que es Miguel Gane y voy a leer ahora que ya bailas y con tal de verte volar que son dos libros también que están bastante cortos así que me van a ayudar bastante también en mi lista de pendientes está El Perfume por Patrick Soskin creo que se pronuncia el apellido este de hecho yo amé la película entonces quiero leer el libro quiero saber qué tal va este libro y también me va a ayudar en este reto porque en realidad está pues bastante corto vamos a leer también un poco de Carlos Ruiz Zafón de hecho yo no he leído nada de este autor así que vamos a estrenarlo con Marina si es que acaso no cambio este y leo La Sombra del Viento en lugar de este vamos a ver por cuál de los dos pero ahorita mismo creo que va a ser este tenemos también una invitación propia de Virginia Woolf que este libro lo vi en el canal de Woolwood Card porque estaba entre la lista de 30 libros para los 30 entonces me llamó bastante la atención y decidí comprarlo y siento que va a estar bastante bueno así que este va a tocar también este año y para terminar con este estante porque los dividí así por estantes de hecho este lo compré el año pasado como para marzo o una cosa así este ya casi que cumple el año aquí es El Ruiseñor de Christine Hanna si mal no recuerdo este libro decidí leerlo por una reseña que está en el canal de Diana entre líneas algo también importante de este libro es que creo que también estaba un poquito ambientado en la segunda guerra mundial entonces aquí también voy a cumplir con esa meta de leer un poquito de géneros fuera de mi zona de confort y pues este va también a la lista en los siguientes libros pendientes por leer y que quiero leer este 2020 está Una canción para Lía de George R. R. Martin que tengo entendido que es una serie de cuentos así que me parece que estará un poco fácil de leer no está fácil de leer es difícil ¿por qué? bien pesado es pesado, en serio bueno espero que no esté tan difícil y con este tema también de sagas por terminar trilogías y todo esto quiero terminar la trilogía de Una vida oculta de Sally Green con el tercer libro que es El lado perdido y si quiero leer este y ya darle fin a otra saga entre mis libros pendientes este libro que les voy a enseñar es un libro que en realidad hace mucho, mucho tiempo tenía como esa ganita de leerlo pero había algo que todavía no me convencía de leerlo y yo decía lo leo, no lo leo lo leo, no lo leo no sabía hasta que un día lo vi y dije yo creo que ya es tiempo lo voy a comprar y voy a leerlo y todavía no lo he leído así que este año va sí, porque sí y es Memorias de una geisha de Arthur Golden y yo creo que este es un libro también que está entre los Monster Reads es un libro que estuvo bastante, bastante popular así que sí este libro tiene que estar en esto en esta lista de pendientes de este 2020 hay un libro que no les voy a mentir lo tengo desde el 2011 y no lo he leído pero es que creo que había algo que todavía quizás en ese momento me hacía no tenerle ganas a este libro de hecho fue una de esas lecturas que les dejan en el colegio a uno y que debe de leer el libro así que creo que por eso porque fue como la fuerza no quería leerlo pero también algo en mí no quería deshacerse de él porque sabía que aunque no fuera en el momento sí como que le tenía ganas y este libro es Blanca Olmedo de Lucila Garmero de Medina este es un libro de hecho por una escritora hondureña así que este es un libro nacional que quiero leer y también como dato pues igual saliéndome de mi zona de confort este libro va a ser uno de los primeros libros que yo voy a leer de autores hondureños porque siento que me hace falta más como empaparme de la literatura en mi país planeo leer también One of Us is Lion este libro lo vi en el canal de Nadia de Coleccionista de Historias me llamó bastante la atención ella habló muy bien de este libro también por su cuenta de Instagram y eso es todo esa es la razón por la cual quiero leer este libro con mucha pena diré que estoy incluyendo este libro porque el año pasado lo comencé dos veces en dos ocasiones lo agarré y dije lo voy a leer y leía como dos tres capítulos y luego lo dejé y a los meses lo volví a retomar y dije lo voy a comenzar desde cero otra vez porque casi no me acordaba lo que había pasado así que lo volví a comenzar y lo volví a dejar pero no es porque no me ha gustado pero creo que no era el momento para leerlo porque realmente la historia sí me llamó mucho la atención este libro siento que está pues que muestra una realidad que nosotros aquí no podemos apreciar entonces siento que sí es algo que quiero leer quiero darme cuenta de eso y pues es The Hate U Keep que ustedes ya lo vieron y voy a volver a intentar leerlo como les digo y de hecho aquí está por aquí más o menos como que leí estas partes porque ya tienen post-its así que este año pues sí este año lo termino mencionar estos libros ya me da algo de pena porque creo que estos libros se han mencionado ya como en tres videos en el canal que no los he leído y pasa el tiempo y sigo sin leerlos y sigo repitiendo las razones por las cuales me da pena no haber leído estos libros y es estos dos libros de que forman que es If I Stay y Where She Went que en serio ya lo he mencionado como tres o cuatro veces en el canal que no los he leído y que son un regalo y sigo sin leerlos así que este año de este año se los prometo de este año no pasa yo este año leo estos dos libros también planeo leer el sutil arte de que te importe un carajo que este libro lo vi en el canal de Go With Gar y pinta bastante bien lo comencé hace ya como tres meses creo más o menos por ahí y no sé lo dejé a medias porque en ese momento me dieron más ganas de leer otros libros que este pero está bastante cool más o menos pues la premisa de cómo llevar la vida pues más relajada y esto yo creo que sí va a estar va a ser una buena lectura para este año además de esto voy a leer mil veces hasta siempre de John Green yo ya he leído creo que casi todos los libros de John Green porque en su momento estaba bastante con el mood de leer ese tipo de lecturas creo que ya hoy no me da como tantas ganas pero este libro lo leí porque también dicen que es como bastante diferente a todo lo que ya él nos tenía acostumbrados siento que es una lectura que puede ser bastante rápida les quiero contar que quiero leer mil soles espléndidos de Khalid Hossini no sé si así se pronuncia porque hace creo que como dos meses me invitaron a una charla de un club de lectura y hubo una persona en este club que mencionó que acababa de leer este libro y nos contó más o menos como de qué iba ustedes saben que la vida de las mujeres en estas religiones es un poco bueno o bastante difícil entonces comentaba esta persona que este libro realmente le hizo darse cuenta de muchísimas cosas de cómo es la realidad y bueno tantas cosas así que hizo que me llamara la atención de hecho yo había visto este libro muchas veces pero ahora como no no es para mí y cuando esta persona lo describe realmente yo dije wow o sea yo quiero leer este libro y este libro lo conseguí en un intercambio de libros valga la redundancia y así que quiero sacarle provecho a ese cambio que hice y voy a leer mil soles espléndidos y ya para terminar vamos con los últimos tres libros que planeo leer en este 2020 y voy a comenzar con estos últimos tres con drácula de brown stalker creo que es un libro que hace bastante tiempo le ando ganas ya años hay muchos de estos que mencioné que les tengo ganas de ya tiempo porque en realidad hay libros que tienen aquí casi dos años que no he leído así que si ya hace un buen que pues estaban ahí no los leía y drácula de hecho se lo conseguí hace poco porque quería una edición bonita y esta fue la edición que logré conseguir que la amo y entonces si este año voy a estar leyendo drácula también estaré leyendo el día que se perdió la cordura de javier castillo que no sé no sé más o menos para cuando escuché muchas reseñas de este libro de hecho también volví a ver esta reseña en el canal de go with car que creo que ya he dicho como cinco libros que he visto en el canal de ella vayan a seguirla de hecho porque están súper buenas sus reseñas y pues si este libro lo vi y ella comentaba bastantes cosas buenas sobre este libro que me hicieron como yo lo necesito lo necesito y ya ya toca leer este libro y el último libro que voy a leer que de hecho de nuevo también es un libro que obtuve por estar viendo a car que es tres de tecker de hecho este libro tuve que mandarlo a traer a otro lado porque en mi país nunca lo había visto y está en pastadura que amo y este libro pues es un thriller para acercarme un poquito más al thriller porque ya es un género que no he estado tocando mucho estos días así que me voy a acercar y este es el de hecho el último libro que planeé leer en este 2020 hay algo que de hecho me preocupa de este video y es que si alguien llegó la cuenta creo que saqué 41 libros y es que yo en mis propósitos de lectura que de nuevo si no han ido a ver ese video está en el canal les voy a dejarle en la i y también el link en la cajita de la descripción yo planeo leer 40 libros en este 2020 y técnicamente con este video y todos los libros que mencioné ya está como ese TBR de libros para este 2020 y es algo como que siento como una presión con esto porque es algo como que ok tengo que leer de hecho estos libros porque me propuse en este video leer esos 41 libros este año y ya va un mes menos de este 2020 así que creo que tengo bastante por leer les quería comentar también que entre todos estos libros de hecho los acabo de contar y hay 81 libros que yo no he leído de los cuales este año voy a leer 41 así que técnicamente todavía me faltan 40 libros o sea la mitad de estos que están aquí por leer y ya tengo prácticamente para leer este año y el otro así que espero poder cumplir también este otro propósito de no comprar más libros definitivamente al menos en estos 6 meses y leer mucho eso es todo por este video cuéntenme y déjenme en los comentarios si han leído alguno de estos libros que yo mencioné que tal les ha parecido a ver si me animo más a leerlo pronto si les gustaría ver la reseña de alguno de estos libros también sería bueno que me lo dejaran en los comentarios y ya saben si les gustó el video no olviden darle like suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un video eso es todo por hoy nos vemos en la próxima y Gracias.